Lección 19 No soy el único que experimenta los efectos de mis pensamientos. La idea de hoy es obviamente la razón por la que lo que ves no te afecta a ti solo. Notarás que las ideas que presentamos relacionadas con el acto de pensar a veces preceden a las que están relacionadas con la percepción mientras que en otras ocasiones se invierte ese orden. Eso se debe a que el orden en sí no importa. El acto de pensar y sus resultados son en realidad simultáneos ya que causa y efecto no están nunca separados. Hoy volveremos a hacer hincapié en el hecho de que las mentes están unidas. Rara vez se acoge bien esta idea al principio, puesto que parece acarrear un enorme sentido de responsabilidad e incluso puede considerarse como una invasión de la intimidad. Sin embargo, es un hecho que no existe en pensamientos privados. El minuto de búsqueda mental que se requiere para los ejercicios de hoy debe hacerse con los ojos cerrados. Repite primero la idea de hoy y luego escudriña tu mente en busca de aquellos pensamientos que se encuentren en ella en ese momento. A medida que examines cada uno de ellos, descríbelo en función del personaje o tema central que contenga y mientras lo mantienes en la mente di y mientras lo mantienes en la mente di no soy el único que experimenta los efectos de este pensamiento acerca de el requisito de ser lo más imparcial posible al seleccionar los objetos para las sesiones de práctica ya te debe resultar bastante familiar a estas alturas y de aquí en adelante no se repetirá diariamente, aunque se mencionará de vez en cuando a modo de recordatorio. No olvides, sin embargo, que seleccionar los objetos al azar en todas las sesiones de práctica seguirá siendo esencial hasta el final. Esta falta de orden en el proceso de selección es lo que hará que finalmente tenga sentido para ti el hecho de que no hay grados de dificultad en los milagros. Además de las aplicaciones de la idea de hoy según lo dicte la necesidad, se requieren por lo menos tres sesiones de práctica, aunque el tiempo requerido para las mismas podría acortarse si ello fuese necesario. No intentes hacer más de cuatro. Fin de la lección 19. No soy el único que experimenta los efectos de mis pensamientos. No soy el único que experimenta los efectos de mis pensamientos. Y para esta práctica nos pide un minuto de búsqueda mental y que apliquemos la idea. En esta lección no nos dice que repitamos el título de la lección, sino que lo vayamos aplicando simplemente a cada pensamiento que cruce nuestra mente. Y la forma de aplicarlo es, con los ojos cerrados, no soy el único que experimenta los efectos de este pensamiento acerca de... Y puedes pensar, por ejemplo, no sé, se me ocurrió pensar en el COVID. No soy el único que experimenta, o en este caso lo digo en femenino, no soy la única que experimenta los efectos de este pensamiento acerca del COVID. Otra cosa que cruce tu mente, si en ese momento tienes un conflicto con una persona, estás pensando, de repente cruzó tu mente la persona, no soy la única que experimenta los efectos de este pensamiento acerca de Leonor, lo que sea, de con quien tengas el conflicto. Entonces, cualquier pensamiento que cruce tu mente, aunque sea muy insignificante, yo normalmente pongo ejemplos mundanos, como, por ejemplo, de repente estás pensando y llega, ay, quiero ir al baño. No soy la única que experimenta los efectos de este pensamiento acerca de que quiero ir al baño. A todos los pensamientos que llegan a tu mente, se le aplica la idea. Entonces, a continuación vamos a hacer el minuto de periodo de búsqueda mental, con ojos cerrados, y la frase la voy a recordar dos o tres veces, porque está larguita de recordar. No soy la única que experimenta los efectos de este pensamiento acerca de... Muy bien. Entonces, iniciamos el periodo, el minuto, en tres, dos, uno, Bueno, con ojos cerrados. No soy la única que experimenta los efectos de este pensamiento acerca de... No soy la única que experimenta los efectos de este pensamiento acerca de... No soy la única que experimenta los efectos de este pensamiento sobre... No soy la única que experimenta los efectos de este pensamiento acerca de... Y hemos terminado el periodo de búsqueda mental, el minutito de práctica. Y pues con eso concluimos la práctica del día de hoy. Ya pronto habrá otro tipo de práctica donde nos pide recordatorios frecuentes. Entonces, creo que ya a partir de la de mañana o la de pasado mañana, se me hace que en la lección 21 ya empiezan los recordatorios frecuentes. Y pues muchísimas gracias por estar aquí. Que tengas un magnífico día. Gracias, Nina. Igualmente, que tengan un placer. Gracias, Nina. Gracias, hermosa.